Lapper contra Puppet5, que le ganaron 16 a 3 Y... No, los datos de esta partida no fueron generados por algún motivo, dice Gamers Club Bueno, Faka Kevin Faka, ya está la Faka, bueno, que es corto Y luego se enfrentaron en la final de Lapper contra justamente Infinity, que le ganaron 2 a 0 Y los mandaron a la lower y consiguieron volver por la venganza 5 contra 5, ya están todos esperando, no se quiere faquear nadie Mirage es un mapa que te... Median neutro diría todo Sí, median neutro, claro, es un poquito a favor de los CT, 1-8-7-9-6 a favor de los CT Pero se están dando mucha importancia, como si fuera un train Ahí venía Furious a empezar a faquear triple Faka para ellos Devolvía un poco Dark Souls, pero no podía contra Reverb, que se hace el doble kill Y se llevan la ronda Knife, imagino que van a dejar todo igual como está Y ahí lo tenemos, vamos a... Ahora, Polo, Furious no perdió más de 10 rondas en toda la liga En ningún mapa O sea, no en total, quiero decir, o sea, que en ningún mapa le sacaron más de 10 rondas Eso es lo que querés decir Exacto Me contaba Nacho, que estuvo hablando el otro día, que el roster lo robó hace 2 semanas Pero la primera semana Nacho estaba sin PC La segunda, no me acuerdo cuál de todos No tenía internet Y que recién hace 3 o 4 días empezaron a jugar juntos Porque todos tenían algún que otro problema y nunca estaban los 5 para entrenar Y bueno, así llegaron a esta final de esta liga amadora El player power que tienen es increíble Sí, sí, sí Minimal, Reverb y numeritos en el mismo equipo Y ya tenemos, ya van entrando Final Side Reverb se hace la primera, pero aparece Kate V para llevarse la segunda Empatar esto 4 contra 4 Y plantar el C4 con la foto de Detective Conan El Totem que vimos muchas veces era Johnny con Tutte en CT Lo salen a buscar y no le sale del todo bien ir a buscarlo Porque caía Dark Soul Pero aparecía Ironic para llevarse un kill y hacer el trade Versus Minimal encerradísimo En Sandwich estaba en 1962 y queda Kate V y su compañero Fer Todos contra Minimal Minimal con la USP que va avanzando Tiene uno escondido del lado de triple y otro de caberra Se la asoma a él de triple Lo consigue eliminar Kate V se lleva con un triple kill la primera ronda para su equipo Y pone el 1 a 0 Excelente pistol round Excelente pistol round Salen mirando justo el lugar necesario Y todas las latas salieron bien El jugador de CT por ahí que era Reverb Si no me equivoco Podría haber forzado una baja más No jugar tan abierto Incluso hasta esconderse Podría haber tenido varias alternativas Para definir la ronda de otra forma Para mí el error individual estuvo en ese jugador en especial Muy bien Y esto es mapa de Infinity gente Mapa piqueado por la gente de Infinity Si nos recuerdan El ex roster de Malvinas Y tenemos a Kate V que sale haciendo el tiro al humo Y consigue la baja de Reverb Si lo tenemos a Ironic A Fer No recuerdo si Einaudi era de parte del roster Pero Esos players estoy seguro Esos 3 players Fer, Kate V, Ironic Tenemos ya un ¿What? Se infiltraba en 1962 Y no lo encontraban No llegaban a bloquearlo Ni a reaccionar Ante esa P-50 asesina Que hace un doble kill Consigue un esca Y queda 1 contra 2 También información por parte de Fer Que se iba para mercado De Einaudi También está por esa zona Así que A quedarse escondido Es una buena opción Para que descarte Que solo estaba Fer El que vio pasar Y no hay ninguno más Pero acaba de eliminar a Fer Cuando ya se infiltraba por el side No reaccionaba absolutamente En ningún momento Se queda aclarando Mira para él Pincha Sigue mirando para mercado Cambia para la puerta Se le va a asomar desde la ventana En cualquier momento No tiene defuse Así que debería empezar a apurarse Y Einaudi No se quiere mostrarlo Sale a buscar Le gana el choque En 1962 Haciéndose un 4K Pero no va a llegar Con esos 10 segundos Sin defuse Se le complica demasiado Igual Estaba cerca Te digo Si se lo intentaba Si lo intentaba Estaba cerca Tardó en ir a comer En agarrar confianza ¿No? Igual yo creo que llegaba Por muy pocos segundos Pero llegaba O muy finito Yo me hubiese arriesgado Ahora Guarda Quedan 3.300 Mucha plata Va a poder tirarle armas A sus compañeros O va a comprar incluso unas latas Puedes holder el solo un site Ya lo vimos a hacerlo Más de una vez Y nada Dos individualidades terribles Por parte de Kate B Y por parte de numeritos Que se fueron al carajo Y bueno gente Repasamos el roster De Furious Gaming Lo tenemos a Minimal 1962 De Vaxinio Trickster Que es Nacho Y Reversive Trevendo De Vaxinio Volvió a Furious Gaming Después de bastante Yo recuerdo haberlo casteado En la San Justo Golden Cup Que se hacía un ace En un overtime Y ahora volvió Volvió a Furious Gaming Junto a Revers 1962 Y Minimal Que también era parte Y Nacho No sé si alguna vez fue Parte del roster de Furious Pero tenemos ahí a Inaudi Que lo encontraba Nacho saltando Y no podía No podía No están perdonando No están perdonando La verdad están muy focus 2 a 0 Aunque seas por poco Como fue la ronda anterior Se la llevan Y consiguen Las bajas importantes Que fuerzan Estos resultados Bastante Bastante bien Infinity Y lo tenemos aquí En la Minimal Minimal Con la PO50 Tratando de buscar Esa cabeza De Kate V Kate V Que empieza a responder Un poco de daño Pero no puede impactarlo Con la Tecna En a tanta distancia Es complicado Pero no tenía chaleco Minimal Era una baja fácil Kate V consigue igualmente La de ese vaccinio Y termina perdiendo El choque contra Minimal Dejándolo en 22 de vida 4 contra 3 Avanzan para el side Ferre Revisa absolutamente todo Tiene uno escondido En triple En cualquier momento Se le da a mostrar Para ese 1962 Y se le pone una 29 de 90 Señores y señores Empieza a shukar Abajo de Palacio Y si consiguen El humo se quiere infiltrar Lo eliminan finalmente Y queda esto En 2 contra 1 1962 En 30 de vida Con el AK-47 Sigue avanzando Van a lanzarle una flash La alcanza a ver Se da vuelta Y consigue esquivarla Y Nadie va a hacer el pick Queda en 70 Sale a buscarlo Para ayudarlo Dark Soul Pero tenía muy pocas balas Y no podía quedarse clavando Mira No tiene el defuse todavía Le queda una lata Para habilitarse Pero no la utiliza Y Naudie se lleva El último kill Con la ayuda de su compañero 3 a 0 para Infinity Infinity que está jugando Como equipo Furious Que todavía no tiene La chance de jugar Individual O sea Ni como equipo tampoco Porque tenemos un Furious Que era el único Que tenía arma por ahí Solo podía hacer algo Pero de ahí en más Estuvieron en bastante desventaja Con el tema de los buis Siempre dependieron De individualidades Los dos equipos Pero Infinity un poco menos Me parece Se los ve un poco más sólidos Se los voy a decir Muy en conjunto Algunas individualidades destacan Pero siempre En la entrada conjunta También destacaron en Furious Pero No fue suficiente Porque Por ejemplo Mirá Se va a Xinho y Nacho Ninguno Y Seba tiene 600 pesos Es verdad Hay dos players Con 600 Que no hacían Pero bueno Ahí tenemos Monsaminos en 62 Y a River Si que se hacía un doble kill Darzol respondía Contra Seba Xinho Y dominan un poco Esta ronda Bui A base de pegue Un poco O sea Con pocas latas ¿No? Como vos decías También sin defuse Consiguen llevarse La ventaja de esta ronda Dejándolo 4 contra 2 A River Hacía un doble kill Y queda Fer Encerrado en silla E Ironic También esperando En Palacio Que se distraigan Para poder infiltrarse Estaban disparando Entre ellos Estaban apuntando Entre ellos Ahí dos players En medio de Furious E Ironic Todavía no quiere avanzar Menos en 62 Tranquilísimo Tiene el C4 A metros De sus pies También Lo tiene Reversive Y Reversive Que el último mirage Que lo vi jugar Estaba imparable En el side de A Es muy bueno Yo todavía me acuerdo De ese 4K O 5K 4K Si Que castea su voz Uff Si, si, si Cuidado que Mientras decíamos eso Ironic salía 1962 clavando Mira Se agachaba Ironic Y conseguía impactar El headshot Minimal No lo dejaba Ferry infiltrarse E Ironic En cualquier momento Cae en manos de Minimal También No podía impactarlo Del todo A Minimal Ironic Y caía Entonces Dejando esto 3 a 1 Furious es un equipo Con mucho firepower Lo sabemos todos Pero de ahí en más Me parece muy interesante El tipo de ángulos Que holdean Y la velocidad Que se tomaron Para poder hacerlo Porque si justamente Tienen poco tiempo Como equipo Que decías vos No es tan fácil Coordinar ese tipo de cosas Tan temprano De ahí en más Me gusta de que esto Hace sido Un problema forzado Facaso Para Minimal En la espalda Por parte de su compañero El compañero Era Nacho Que lo dejaban 39 de vida Minusentidos con la de Topar a ratas Bastante buena Le dejaba 31 de vida menos Al player Einaudi Y las flashes Que siguen Molestando de Minimal Desde L Fer trata de infiltrarse Es un forzado Por parte de Infinity Igual recordemos Que hay 3 players Del roster de Furious Aquí Que ya están acostumbrados A jugar juntos Como Minimal En el 1972 Y Reversive Los dos Las incorporaciones Al equipo Son Nacho Y Seba Xinho Pero Son jugadores Con bastantes años En la escena Entonces Pueden adaptarse Tranquilamente Fer lo encontraba Seba Xinho De espaldas Reversive No se si no se lo cantaba O no podía cubrirlo Moría en manos de Ironic Perfecto Las distracciones Que están utilizando Uno distrae del conector Y sale el de Palacio Luego el de Palacio Se lleva la tensión Y sale el de conector Y ahora aparece Nacho En 59 vida Para descontar a uno Minimal También descontaba Fer y queda todo En manos de Ironic Que consiguió la M4 Tiene chalecos Sin casco Pero tiene chances De llevarse esta ronda No tiene el secuestro En su posición Ni tampoco latas Pero Puede forzar un uno Contra uno Y dejar las cosas A su favor Jugando con el tiempo Y el posicionamiento Minimal Lo está esperando No estaba mirando Para medio Sigue clavando Mira De un lado para otro El timing va a decidir Todo Y sale Ironic agachándose Es la segunda vez Que lo vemos salir Hacer el pique agachado E impactar La primera en la cabeza Lo vimos en Palacio Y luego Pensé que estaba Desmoqueado Palacio Por eso Se confió Termina llevando La ronda Ironica Haciendo el choque A los dos Peques individual Y ganándoselo Es que lo dijiste antes Podía forzar un uno Versus uno Tenía el tiempo Tenía el posicionamiento Perfecto Para poder Llevar a cabo Este tipo de situación De todos modos A Furios Si se hubiese entregado La ronda Yo creo De que El error de Rever Que piensa De que estaba Desmoqueado Palacio Dijo Seguasiño Pero de todos modos El error individual De Rever Porque le termina Costando dos vidas Al equipo En una fase Muy temprana En la ronda Donde tenían Todavía ventaja Con el Bui Muy bien Entonces es un eco seco Por parte de Furios Se lo ve Un poco frío Al empezar Y A un Infinity Preparadísimo Para este mapa Con muchas ganas De llevárselo A una ironica Imparable Si Renovadísimo Saliendo a hacer Los picks Donde le están clavando Mira Tres veces Y las tres veces Ganó Ahora tenemos a Nacho Adelantando Se lo estaba esperando Ya Dark Soul Estaba al tanto De lo que podía llegar A hacer Sacaba información Pero poca Solo un player Que estaba esperándolo Y ahora pueden avanzar Tranquilos Para el side Mientras Fer Nos ponía el choque ¿A quién? A Sebacinio Que lo dejaba en 37 Y se llevaba a subida Por lo menos Reverse Quiere ir a terminar Ese trabajo Agachadito Sale Fer va a salir A hacer el pick Y lo consigue Sale clavando Mira KB también Descontada Minimal No puede hacer Absolutamente Nada En este eco seco Te falta mirar Furious Gaming Vamos a ver Si Fer Está atento A lo que decía Ahí lo teníamos A Furious Perdón A 1962 Que no perdonaba Subía la escalera Sigiosamente Fer focuseando Otro lado Pero Ironic A través de la pared Se termina llevando El kill Y elimina El eco seco De Furious Quedan 4 vivos Es la segunda Ronda consecutiva Que ganan Si logran Ganar esta Ya serían 6 rondas Es mucha La diferencia Para un lado TT En Mirage Por lo menos Con el estilo De juego Que tiene Furious Bueno Esto es un 5 a 1 Bastante Sólido Por parte de Infinity Dos rondas Se la llevaron Muy justas Pero Se la llevaron Y cuentan Igual Ahora es el Bui nuevamente Por parte de Furious Medio incompleto Con una UMP Y una FAM Pocas latas Y otra vez No hay defu Pero Mínima Se lleva la primera baja Fer y su compañero Ahora avanzando Por el humo Se encuentra Un Mínima Que elimina Dos cabezas Y va a tratar De llevarse a la tercera No podía contra Fer Buenísimo Lo que hace Fer dándose vuelta Y spameando en ese humo Llevándose la vida De 1972 Como si supiera Entre todo ese humo Donde estaba parado Cuidado con Nacho Que en la UMP Se hace fuerte En la zona de Pipes Y también se vacinó Finaliza la vida De Fer Que avanzaba por L Ronda para Furious Gaming Pero no pudieron Piquear Algún Bui mejor Del que tenía Nacho Y solo conservaron Dos M4 Individualidad Por parte de Minimal Obviamente Tres bajas Va topeando Es el que más Va matando en el server Hasta el momento De ahí en más Se complementan De una forma Bastante correcta Para poder finalizar La ronda Esas dos bajas Fueron limpias Muy bien Ya lo tenemos esto 5 a 2 Las moques Que les caían Los pies de hace vacinio La de Toque Desplogaba Pero temprana O mejor dicho Esperada Por Infinity Que se lo veía venir Se quedaron de atrás Y no recibieron Ningún daño Lo vas a ir a buscar A Inaudi Perdía el choque Se va a axiño Se arriesgaba demasiado Inaudi estaba atento Clavando mira Y ganaba el choque Fer mirando que nadie La adelante por caverna El AK-47 De Aynonic Tratando de descontar El player Imagino minimal Si que estaba en L No lo podía impactar Finalmente Las smoke Caen para todos lados Molestando en toda La zona media del mapa El único player Que cubre el site A Es reversil Luego de conector Lo tenemos a minuto de sentido Pero focuseando La zona de medio Fer que sigue Tratando de cubrir La zona de Perdón Perdón que me agarró El tornudo justo Tenemos a Fer que sigue cuidando La zona de palacios Y rampa Por el momento Poca acción Solo la primera kill Forzada Por Furious Gaming Que error no forzado Sería en el tenis Es que lo sale a buscar Un choque A camino de ratas Y no puede conseguir La baja Pero A Ironic Y Ainaudi Estaban en 50 De vida Ambos players Al parecer La entrada va a ser Finalmente en el site De Bay Lo tenemos a Nacho Que ya sacaba información Va a tirar una flash Pero empiezan a correr Tiran fuego Tiran flashes Tiran todo Lo saben a buscar Lo encuentran Y lo elimina Ironic Tiene que seguir descontando El site No porque Dark Souls Le encontraba el pixel La mínima Lo eliminaba a través del humo 1962 Si consigue la baja Para igualar un poco las cosas Pero un 4 contra 2 En este retake Con humo en todos lados De las entradas 1962 ya se mandaba Pero lo están parando Completamente con latas Buen trabajo Delateo de Infinity Retrasando las infiltraciones Y todo lo que podría llegar A producirles una desventaja Pero aparecía 1962 Pasé su triple kill Reversive Parecía también para descontar Al DL Pero Kate B Rodeando perfecto Se lleva la vida de un player Y deja esto Uno contra uno Pincha el C4 Lo va a ir a buscar Le propone el choque Y le gana A 1972 Que salía demasiado lento Quizás Y sin hacer una D Entonces Kate B Al tener más vida Se vio beneficiado Y pone el 6 a 2 Más vida Es el segundo Que más va matando Lo voy a seguir resaltando Porque es el mapa Mirage Pero yo creo El punto clave De la ronda Es de que La gente de Furious Siempre está haciendo Una agresividad temprana En alguna parte del mapa Y también Que Infinity Se tomó todo el tiempo posible Para poder adelantar Y para que Kate B Quede en esa posición Y bueno Aquí tenemos a Fer Cubriendo nuevamente Palacio Se va a adelantar Lo va a encontrar Canta la información Pero hay otro player Que lo está acompañando Ese player se llama Reversive Reversive Con 5-7 No hay chalecos Solamente de K Para 1962 P50 CZ Y una USP No lo va a ayudar Está haciendo debate Se va a tener Rever La banda Mira Por si se puede llevar Esa baja No sé si se había cantado ya Pero lo va a ir a buscar En cualquier momento A Fer Que está rotando Por TT Y se le va a escapar En cualquier momento Corre hacia atrás Mirando hacia Palacio Igualmente Reversive Consigue impactar Un par de tiros Moría también En todo esto Minimal En manos de Dark Souls Que da 26 de vida Ironic Descontaba Nacho Que Nacho Podría ponerse Su nombrecito Porque Trickster Molesta un poco Desde Conector Aparecía en 1962 Se eliminaba a uno Pero caía rápidamente En manos de Dark Souls Que está en 26 de vida La ADK Para tratar de eliminarlo No puede impactar Ningún ceglazo Ni siquiera era Ironic Que se mostraba Se llevaba el kill 7-2 Tremendo Infinity Como está dominando La primera mitad Cuatro vivos de nuevo Y hasta el momento Yo me atrevo a decir Que está haciendo paliza Tiene que reaccionar Furious Gaming Tienen que sacar 5 rondas Al menos Tienen que sacar 5 o 6 rondas Para poder No depender Tan puntualmente De la pistola Ahora Pequeno dato de color Que precisas Que están siendo Las Galils En Infinity No es normal Si No Sino que tienen práctica Quizás con Galil Está En los planos En la táctica Ironic le ganaba El choque a 1982 Pero perdía contra Nacho Que es la UMP Que está bastante afilado Mientras van avanzando Poco a poco ¿Por qué tienen tan poco buoy? ¿Me explicas? ¿No habían ganado La ronda anterior? No, no ganaron La ronda anterior Ah, sí Sí ganaron La ronda anterior Justamente 650 2.000 Uno solo 3.000 Y 2 que tienen El buoy Que tendrían La cantidad de plata Que tendrían Bueno, pero Estamos hablando De que no sacaron En esta ronda Kate V sacó solamente Decaicha el eco Claro Le podrían haber dropeado El de 5.000 Por ejemplo Que es Dark Soul Están jugando Como si fuera un eco seco Quizás Habrán leído mal La economía rival Pero ya tenemos Aunque Aunque haya sido Medio extraño El buoy Que hayan hecho Bastante incompleto Ganaron la ronda Se la llevan Con 4 players vivos Y solo logra Guardar un player Que se llama Sevaxinio Porque Reversin Moría en el último segundo Sigue sin reaccionar Furious Está bien de que tienen Un mapa de ventaja Pero tampoco hay que Relajarse tanto Si bien Es el pick de Infinity Que es medio lógico De que los colsas Salgan de esta forma Yo creo de que Lo que si hacen De inteligente Los jugadores de Infinity Es de que si queden vivos Holdean las armas No tratan de justificar Comprar un Naka Para poner uno solo Vale en la cabeza Y de ahí Intentan resolver En el momento Pero bueno Ronda número 11 Ya se jugaron 10 rondas La de esto perfecta Para Reversin Que quedaba En 14 de vida Otro eco más Por parte de Furious Que no se está encontrando En este mapa Y van a apoyar 3 personas Por la zona de Pipes Y aquí hay alguien Que los está esperando Y me parece Que se llama Dark Soul Dark Soul Que los está esperando ¿Quién es? Si es Dark Soul El que los está esperando Desde la televisión Un poquito más A la izquierda O la derecha Si lo vemos Del ángulo de Furious Y está esperando Que lo puche Con esa UMP Encuentra El primero Trata de descontar Al segundo Y no podía Contra a Sebaxiño Que iba entre medio Del saguchito de Ecos Con el AK-47 Y el chaleco Para llevarse la baja Pero Ironing Descontaba un player más Y dejaba esto 4 contra 2 Edby ya Lo encontraba a Sebaxiño Que estaba medio afeka Minimal Piqueaba al Bui Pero lo va a encontrar En cualquier momento Y no le va a poder ganar El choque Ya estaban encantadísimos Lo fueron a buscar Consigue la ronda Número 9 Y ahora Es el Bui Decisivo Para que aunque sea Terminen la mitad de CT Con 6 rondas Las últimas 5 rondas Que ganó Infinity Tendieron 4 jugadores Vivos siempre Por lo tanto Se está Ahora sí Empezando a reflejar En la economía Más de 8000 Pero sigue sacando Galil Sí Pero se queda Con la Galil Justamente El jugador Que tiene la Galil Que es Fer Es el que tiene 8000 Es uno de los que más plata tiene Y ahí tenemos Ironing Que se llevaba Dos balitas En la cabeza Por parte de 1962 A través del humo Tranquilísimo Tranquilísimo Está Milo de sentido Con esas dos balitas Que ponía Y Se iba De su posición Era como listo Terminé mi trabajo Por ahora Baja A favor de Furious Que es lo que necesitaba Pero Tremendo Infinity Hasta el momento Lo que Lo que faltaría Si apretamos un tab 14 Kills para Milo de sentido Son las mismas Que tiene Kate B Que son los dos jugadores Con más Y luego Los sigue Minimal Y Ironing Con 10 y 11 Están parejos Solamente que En los últimos puestos De los scores Tenemos a Kate B Que salía haciendo el prefire Y encontraba A los dos players Le ganaba Al que hacía el bait Y al que estaba escondido Se escondaba a los dos players Esa es cantadísima ya ¿No? Es muy vista Esa jugada Hacer el bait Y que te da otro Te espere Ya tenemos Con el M4 Minimal Desde cabecín Y hacía bajas Digo hacía daño A los del side Pero que B se infiltraba por ese humo Y se llevaba el triple kill Solo Se estaba llevando Todo el equipo Poco a poco Nacho aparecía Para descontarlo a Fer Y forzar un 3 contra 2 DarkSoul cuidando las espaldas Junta a Ynaudi Que también retrocedía Por ese lado El C4 plantado Para ellos Y también Tienen visión desde Conector Que está mirando Hacia donde se aguda Pero Deciden Ir a guardar Me parece extraña Me parece extraña La decisión Ya que Están perdiendo Por tanto Deben tener mucha fe En su lado TT Para ir a guardar Clava mira Sebastiño Kate B Es el que los va a ir a buscar Lo quieren descontar Termina Eliminado Kate B Ambicioso Quería Leisa Aunque sea Que la ronda ya estaba ganada Pon el 10 a 2 Infinity Y sigue Ganando por paliza Por el momento Si Sigue siendo paliza Hay diferencia de 8 Rondas Y no creo De que la decisión De guardar el AP Que no tuvo ninguna baja En toda la ronda Sea el indicado Más que Seba Es que si la va a usar Seba Porque hay varios jugadores Del Furio que la pueden usar Pero si la va a usar Seba Va 2 de 9 Vamos a ver si se puede Redimir Quizás lo fue de guardar Porque alcanzaba Para tirar 3 buis Y no tenían fe Literalmente En ganar esa ronda Cuando tienes confianza Está bien Está bien la decisión De guardar Pero Deberían Hacer un poco más Menos fríos En esta hora Y empezar a sacar rondas Porque se les está escapando el mapa Que hay vida Si la baja Sobre el 1072 Minimal no se va a poder escapar En la poca vida Que tenía Ironic Era el que le iba a buscar Y deja esto 4 contra 3 Aparece Nacho Descontando a quien Hay nada Y que se mandaba Un poco solo Seba Xinho Hacia la baja Pero moría también Nacho Sigue Seba Xinho Tratando de llevarse Kill 2 contra 2 No puede impactar A los players Que pasaban para el site A plantar ese 4 En cualquier momento Lo van a plantar Fer que se asoma Y por la espalda Aparecía Reversip También saca la información De Ironic Seba Xinho Que no quiere asomarse Para la ventana Sabe que le están clavando Mira y Reversip Que pierde el choque Cuando se da vuelta de Ironic Que queda 1 contra 1 30 contra 34 De vida Debería cambiar ese AWP Por un rifle de asalto Seba Xinho Pero sigue clavando Mira limpiando el site El C4 No está dropeado Se lo llevó Y ya te plantó dulce En el site de A Va a conservar el AP Con tantos buis Que hay en el site Sabiendo que Lo impactó varias veces Reversip Complicado Complicada la situación Ironic Que se va a quedar escondido Desde Desde Nuba Esperando A ver si come El bait Está plantada Para caverna Esta se la hice a giro yo Esta se la hice a giro Le planté para caverna Y me quedé escondido En el site Perfecto Sale a revisar Se va a quedar escondido Donde Lógicamente Funciona En los 1 contra 1 Siempre funciona Infinity Se lleva la ronda Número 11 Ironic Con el clutch 1 contra 2 Justamente La ronda En la que más Se les complica Es una baja de atrás Por el lado de L Que era justo el jugador Que tenía el ángulo Clavado para poder Inhabilitar este AP El AP Que logra hacer una baja Antes que eso Entonces realmente Se nota el impacto Pero le faltó un out Pero en que ronda Sacaron el out No lo sé Pero ahora estaba Con la scout Y pinchaba El primero Que era Kate B Que intentaba pasar Las deto Que empiezan a caer 70 De vida Son los que le restan A Sebaxinho Y siguen clavando Mira Con el AWP Esta vez Kate B En 30 vida clava Mira Y consigue la baja De mínima El que se sumaba Para L Con la scout No podía Impactar nuevamente El tiro Y ahora sí Hacía el 1 por 1 Sebaxinho Con la scout Dejaba esto 4 contra 4 Pero míralo 1962 quedaba en 48 De vida 70 para Sebaxinho Ya lo recordábamos Con ese adeto Complicada situación Fer No se mueve Palacio Creo que en todas las rondas Es el encargado De que esa parte Este a salvo Que no la tomen Ni Y es el encargado De abrir por ese lado Mientras prepara La entrada con latas Al site de Adark Sol cubre Que nadie lo adelanta Reverse Desde Sandwich No estoy viendo bien Si es de Sandwich Porque varias veces Utilizaban esa posición 1962 del site Desde También De la misma posición Y Reverse Son prendidas Hacía un doble kill Tarde salía A mí lo sentíos Pado Muchachos Como Stan Clover Acá Se acaba de cagar El TS Al parecer Si Efectivamente Se cayó El TS Así que Improvisto Hasta que funcione Una vuelta Hola Volvió el TS Vos solo te caíste ¿En serio? ¿Yo solo? Yo estaba casteando Y de la nada Empezaste a hablar Y dije What? Ay no Prendí el micrófono Justamente Porque hoy está caído Pero bueno No los molesto más Pensé que se había cagado El TS Porque El stream No me tiró Drop nada Bueno Mejor Bueno Ahí está Seguimos No pasa nada Te robó el análisis Giro Porque ya empezó la ronda De la nada Está diciendo Irony Que lo van a agarrar Por atrás Y dice Muchachos Se cayó el TS Pero bueno ¿A quién le hablaba Si estaba caído El TS No Al stream Al stream Avisando a la gente Al stream Cuidado con Irony Que no se esperaba El push de Reverson Arriba de la vasija Para eliminar La vida del Player enemigo Dejando esto 5 contra 4 KD le gana El choque a Sebaxiño Que no está haciendo pie Con el AWP Con el scout Te digo que hizo Más daño Y tuvo más impacto Pero KD dice Hace la triple kill Eliminando a minimal Por L A 1962 Y imaginate que 3 personas Están cubriendo En medio de De Furious Uno en Buda Otro Uno en Buda Otro en Conector Y otro en L Que siempre son los mismos En 1962 Minimal y Sebaxiño Y KD junto a Uno o dos compañeros Que avanzan siempre En la primera parte Del medio Mientras Fer está cubriendo Palacios Y mientras Dark Souls Mira que no adelanten Por B Están ganándole Y no puede hacer pie Ni con 3 personas Defendiendo el medio Del mapa Consiguen hacer un hueco Enorme En la defensa De Furious Gaming Eliminando a todos Y ahora está KD Uno contra dos A pesar de esas 3 kills Sus compañeros Murieron todos Y está uno contra dos Mientras que Ya pasó para el side De B Nacho Esperando Quizás pensando Que no pasó Aún Ahora empieza a avanzar A tomar posiciones Tiene el C4 Cubriendo Palacios Reverse Dice acá No veo a nadie Acá tampoco pasó Le dice Nacho Pero si, si Ya pasó Va a plantar ese C4 ¿Lo escuchó Nacho? No ¿No lo escuchó? Ahora sí lo acaba de escuchar Y Reverse Dice acá no es Es B Es B ¿Cómo te pasó Nacho B? No sé No lo vi Dice No Pero cuidado ¿Se cantaba? ¿Tiraba? ¿Con qué tiraba? No, el ángulo Ah, ok El ángulo Y cuidado con Kate B Que está clavando Mira para la puerta Se va a somar reversiva Hace la de perfecto Erra el tiro Y canta su posición Vuelve para afuera Y le va avanzando Nacho Lo encuentra por la izquierda Y que le pone la cabeza Cuatro K Se va a llevar el SS Vale Kate B Con la última ronda Al carajo Dos a tres No tengo palabras Estoy agarrado al trípode Estoy agarrado al trípode De los nervios Esa es la palabra What? Al carajo What? What? Al carajo Ese es el análisis Al carajo Al carajo Hace las tres bajas En medio Y después el clutch 1 vs 2 El tiro en el aire Que le pone a Nacho Y luego llega Lo que es rápido A ventana reversiva Mira el chat Menos cuotita Más Kate B Acaba de poner Tutel y zorro No tengo el chat abierto Pero No Tremendo Primera mitad Se la lleva Infinity Por paliza Y con una joyita Para finalizar De la primera mitad De todos modos Las bajas importantes Siempre fue el encargado Él de hacerlas Justamente por eso Va a 24-9 E Ironic También un buen papel Haciendo los clutches O dos o tres Exacto Que son rondas importantes Tremendo No hay palabras Y también imagino Furious ahí Está tardando en dar el ready Por No saben Cómo dar vuelta A esta situación Es que Justamente con el pistol Pueden agarrar Un poquito De ambión Pero de todos modos Es muy difícil Está muy complicado Y se nota Que es el pick De Infinity Se nota mucho Que estaba preparado Este mapa Que es el pick De Infinity Recordamos que viene Del upper Furious Gaming Que ya le ganó Infinity 2-0 En la upper Justamente Y bueno Viene 1-0 Ya la serie Pero Infinity Quiere llevarse El 1-1 Y forzar un tercer mapa Para ganar esta Liga Madora Uf Que lindo contra Igual Por parte de la gente De Infinity Lo que está demostrando Es increíble La verdad Que es muy Muy lindo partido Están demostrando Están demostrando Está preparado También hay Contra caras Por parte de Furious Gaming Que devuelve Devuelve Esas individualidades También da Muestra de un lindo counter Pero Que no alcanza Para mí nos falta Un poquito más De Sebastiño Podría ser Podría ser Que despierte Un poco Sebastiño Que viene con 4 kills En 15 rondas Pero bueno Einaudi Está con 5 kills Pero Las bajas Que tiene que hacer Las hace Es como que No parece Quizás porque Infinity está ganando Y Kate V Está Llevándose Todas las miradas Pistol round Pistol round 12 a 3 Decisivo Para Furious Gaming Tienen que ganar Esto sí o sí 6 latas Son las que compran Nacho y Rever Priorizan las latas Antes que el chaleco Igual DTT No es tan importante El chaleco Porque la USP De donde sea que estés De una bala Te mata Y por parte de Infinity También 3 personas con chaleco Una con Defuse Y dos con latas Empiezan a desplegar Las latas Pero de precaución Quizás No hay nadie En ese side De B Tiene ganas ya de rotar Al parecer Empiezan a caer Las smoke Sienta par Jungla Y cabe en ciña Escalera Y empiezan a avanzar La flash Que impacta poco Sobre Dark Soul ¿Qué pone? ¿Qué le pone a Revolux? Cuidado Que Einaudi También aparecía Desde duda Minimal Reacciona Pero tiene 2 personas Que le toman a media Igual lo descuenta Y Fer llega Muy rápido Desde L Tremendo El trabajo en equipo Todo en manos De Nacho Nacho 1 contra 3 Tiene 2 a 1 tiro Fer Fulbida Es el más difícil El El player a caer El que tendría que Primero descontar Para tener la confianza Y llevarse a esta ronda Dark Soul Por CT Cubriendo Hacía una muy linda baja Pero ya habían tomado Dos personas por medio Lo encerraron También Hicieron En el principio de la ronda Fulbida en principio de la ronda Empezaron a caminar Dos juntos Por el lado de L 10 puntos Y luego Se quedó Fer También desde L Y desde Buda También salía Otro player más Que era Einaudi Eran 4 personas Cubriendo la zona de medio Y solo Dark Soul Desde CT Cubriendo perfecto El side de A Pero ya plantaron El side de B Se va a somar Nacho Por la zona de doble Fer le propone El choque Está de 100 de vida Tiene que descontar A ese player Y la ronda Va a ser mucho más Asequible para él Cuidado que se sigue Mostrando Sigue haciendo AD Lo empieza a comer Por mercado Y Fer la aprovecha Para llevarse El pistol round 13 a 3 Muy muy oscuro El futuro De este mapa Para Furious Ese punto medio Entre Que vos pensás De que están lichados Pero no al mismo tiempo Tomaron una decisión Bien en el momento Me encantaría saber El por qué Intentan hacer eso Esa ronda Me pareció perfecto Me pareció también perfecto El tipo de counter Que intentó plantear Furious Disculpen Pero Infinities Fue simplemente mejor Estratégicamente fue mejor Estaban mejor posicionados Los jugadores En los momentos importantes Y cuando Dark Soul Tuvo que poner una balita mentirosa Para cortar El rush El control del side Lo hizo también Cada uno puso su parte Y justamente Se quedan con la ronda Y Si no lo mufeo Prácticamente el mapa Ok Tenemos a Giro Ayudando un poco A Furious Con la mufa A ver si Pueden dar pelea Hacer este partido Un poco más peleado Y conseguir Rascar un poco más De rondas Es el forzado No Eco seco Al plantar el C4 Tienen todavía La ronda 14 De De safe Y van a defender El match point Con un buoy Mientras que hay Tres famas Sabiendo que Plantaron el C4 Saben que puede ser Un eco seco Que no van a ser El forzado De caliente Que se podría llegar a decir Que van a jugar Tranquilos Furious Perdón Y Y sacan ya las famas Para plantear Una próxima ronda Contra un buoy De AK47 En la ronda número 3 Van a plantarse Cuantos Se mandan de cabeza En el humo KB cubriendo con la incendiaria No llega a buen puerto Estaba el humo Para proteger eso Y nadie lo va a buscar A milencentidos Lo va a encontrar En camino de rotas No lo puede eliminar Y ahora si lo consigue Primero baja Es para Infinity Reversive Que defiende desde arena Lo empiezan a pinchar Con el scout KB Lo trata de eliminar Se complica Pero se lo lleva Finalmente Empiezan a tomar el side Encuentra a Dark Souls Aquí en Nace Vaxinio Eliminan a todo el equipo Al mismo tiempo Fer y Dark Souls Hace la doble kill Para hacer este retake Con un flawless victory Y poner esto 14 a 3 Dos rondas Para finalizar el mapa Dice Infinity Flawless victory Un solo jugador Tocado todos los otros Con 100 de chaleco Muy buena estrategia Es la estrategia Para plantar Pero Daima Si no tenés un poquito De fight power No vas a poder Holdear el side A menos que estés Muy bien parado A menos de que Haya un jugador Que ruge por el humo Y cante la información De 3-7 Volviendo por el mismo lado Muy difícil De quedarse con esa ronda Lo que pasa es que Infinity Estás haciendo Con lo que También está todo bien Están bien preparados Se nota que el mapa Lo tienen preparadísimo Para este día Para llevarse esta madora Para conseguir pasar A la liga principal Que ya pasaron Pero primeros Con todas las medallas Y el premio Que no recuerdo Cuál era No sé si Vos lo llegaste a ver Giro No Bueno Ahí tenemos El premio Fin Ahora si Es el tandem De 5K47 Bastante Bastantes latas Para Furious E intentar Hacer algo Esta vez deciden Tomar con Autoridad El medio del mapa Pero Ironic Ya lo está defendiendo Con la fama Cuidado que se asoma Minimal por debajo Cae el primero Cae el segundo Doble kill Para Furious Gaming Tratando de pasar Por Conector Queda muy muy tocado 1.72 y Reversive Pero Consiguieron las bajas Que es lo que importa Aunque estén literalmente A un tiro cada uno Los dos A 5 y A 6 Tuvieron suerte Esta vez Por Porque el tiro De las famas Era más débil Que el del AK Y solamente por eso Porque se habrán Impactado la misma cantidad Seguro Igual quemaron El tipo de control De medio que están haciendo Que van a hacer Porque no les queda otra Taparon absolutamente Todo lo que se podía tapar Y bueno Deciden ahora Terminar la jugada En el site de A Van avanzando por palacios Poco a poco Creo que tengo que ir a A su alma A mi analice En cualquier momento Porque no puedo respirar Prácticamente No tengo ni idea No estoy enfermo Si tienen esa duda Estoy bien Gracias Incendio el aparacete Empiezan a descontar posiciones Y mínima Ya estaba tomando posiciones En la zona de Buda Cortando la rotación Y obligando Directamente A guardar A Infinity Ya vengo yo Bueno dale Mientras que vamos a ver Que dos chicos Que eligen guardar Por el lado de Infinity Dos famas No creo que sea la mejor De las decisiones Más con el tipo de economía Que tienen Si Clover me hace el favor De apretar el tap Tienen 2400 Van a poder comprar La ronda que sigue No tan Quizás no tan cómodos Como los chicos De Furious Gaming Pero La diferencia de rondas Les permite relajarse Un poco Creo yo Así que Veremos como terminan De resolverlo Si los chicos de Furious Van a intentar Perseguirlos o no Mientras que vemos De que Fer Está tomando Posiciones por el lado De cocina Tapete Esperando a ver Si le ruge a alguien Lástimo que no tiene nadie Cerca El único jugador Que va a estar en conflicto Va a ser Einaudi De que tiene dos jugadores Pero tampoco están tan cercas No eligen hacer ningún tipo de pick Van a dejarlos guardar Les permitieron guardar Dos armas Dos famas Que se podrían dropear O incluso complementar Con sus mismas latas Pero Kate B Elige sacar AP Sin chaleco Sin absolutamente nada Sin chaleco Sin una flash Ni siquiera una decoy Para hacer de fake flash No sé Es cuestionable Si es la mejor decisión o no De ahí en más Veremos como termina resultando La ronda Me interesa mucho ver Las posiciones En el lugar de medio Que fue bastante importante En estas rondas Que estuvimos viendo Y nada Ya estamos viendo Que su asin Está clavando Mira para el lado de medio Esperemos que venga el colo Porque me estoy muriendo Ahí estoy Ahí estoy Me salvaste Pasaba Te quedaste sin aire Si 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 Te nota ahí Hablé mucho y muy rápido Hay que fumar menos Giro Hay que fumar menos 5 contra 5 Conseguía llevarse La ronda Furious Gaming La decisión fría De no forzar Y regalar la ronda 14 Pero no la 15 Y defenderlo perfectamente Que lindo Si Ya pudo respirar Einaudi Tratando de hacer el shoot A ver si encontraba Algo rápido Por el momento No encontraba nada Prevención Con la incendiaria Aunque creo que saltaba Y sacaba información De que no había nadie Tiraba la incendiaria Rápidamente Mientras que Sigue tomando Posiciones en medio Uno por camino de ratas 1972 Que va a recibir una deto Lejos Y dos Por la zona de silla Que van avanzando por L También Einaudi Empieza a desplegar latas También por parte de L Una flash Para habilitar a su compañero De Buda En cualquier momento La deto Que se la devuelven Lo deja en 72 El de Buda Completamente tapado Por la smoke Nacho Que quiere romper En el site de A Pero hay dos personas Que están defendiendo Lo Dark Soul Mira más la zona de palacio Con el AWP Kate B Está desde ST Que linda la ronda Que se mandó el ace Para llevarse la primera mitad Increíble El prefire ¿El prefire a quién? Si, si El prefire a Irony Se lo llevaba por parte de minimal Pero Kate B Con el AWP Hace una doble kill También Einaudi Aparecía para vengar A su compañero Y deja esto Cuatro contra dos Minimal En dos de vida Se salvaba Por muy muy poquito Caía finalmente en 1972 Y también Minimal Que no podía poner resistencia Ante un Einaudi Que avanzaba por L Pone el map point Para empatar la serie Kate B Que me cierra la boca Y intenta Cerrar el mapa Al mismo tiempo 27-10 Habías elegido Sacar AP Sin chaleco Y si Aunque le hayan retrasado Mucho en el tiempo No has tenido impacto temprano Que era lo lógico S AP Lo tuve después en la ronda Dos bajas 10 puntos Si, si Bastante Bastante fuerte Con el AWP Durante todo el mapa Sobre esta ronda Ni Ni nada de eso Ya tenemos a Reverse Que se mandaba Por ese humo No le importaba nada Trataba ganar el choque Pero nadie le daba atención a Fer Que no podía impactar ninguna cabeza Ahora va a tratar de descontar a Reverse Y si lo conseguía Pero perdiendo mucha, mucha vida Moría su compañero En manos de 1962 Que se tiraba para La zona de camioneta ¿Y quién estaba esperándolo? ¿Desde dónde? Desde mercado Kate B Impactaba el tiro Shuteando encima Pero al estar tocado Pudo llevárselo De todas formas Fer quedaba en 10 Y se salvaba por muy muy poco 4 contra 3 La pop flash para habilitarse No va a ser efectiva Ya que no hay nadie Y todas las datas preventivas Garzol ganaba el primer choque Pero por la espalda Venía Nacho Que erraba demasiado Y eso le va a provocar La muerte Porque Ironic llegaba A descontarlo A ser uno por uno Minimal Se llevaba la vida De Kate B Con un one tap Y eso está Dos contra uno Dos contra uno Fer en 10 de vida Ironic hace a des a des Para encontrar información Tiraba una lata Una incendiaria para Cabecilla Se va a mostrar Para intentar forzar Uno contra uno Antes de que llegue Fer Pero Fer está muy tocado Y Ironic Tendría que esperarlo a él Para hacerlo Para que lo ayude A distraer a Minimal Y poder ganar el choque Con esos 67 vidas Que le quedan Sigue full vida Clava mira para Caverna Le va a salir El de Caverna Lo va a terminar eliminando Fer en 10 de vida Con Con mucho valor Para asomarse en 10 de vida Pudiéndote clavar mira Sabiendo que Te pueden clavar mira Por todo el tiempo Que está tardando en mostrarse Es una opción Que vengan por Caverna Se va a llevar el mapa Infinity 16-4 Muy contundente